Bien, entonces chicos, y bueno, todos los alimentos que habían recuperado de la embarcación, eso les sirvió para poder alimentarse y comer. Luego de ahí dice, ya no hubo un sexto día, así cinco días estuvieron prácticamente naufragando los dos solitos. Y dice ya para el sexto día, chicos, a lo lejos se vio una luz en el mar, ¿no? Porque ellos no sabían ni por dónde iban, ¿no? No sabían qué hacer. A lo lejos se vio una luz y cuando dice esa luz, más, 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 más se acercaba, era una embarcación gigante, o sea, era otro barco. Y cuando de pronto dice, en la parte donde ellos estaban, ¿no? Navegando, dice que esa embarcación, ¡fum! Chocó con toda su fuerza, ¿ya? Y lo que hizo es matar al otro señor, que era ya un anciano sueco, dice que lo mató al instante. Y el joven, como era más ágil, ¿no? Se saltó, saltó tal vez, empezó a nadar. Y luego, dice, subió a esa embarcación. Y él trató de ocultarse de las personas que estaban allí, ¿no? Pero cuando de pronto, dice, chicos, estas personas, dice que no sé quién, por ahí se asoma, y él pensó que lo había visto. Pero dice que estas personas no lograron verlo. O sea, prácticamente eran fantasmas, ¿ah? Imagínate. No lograron verlo como si él fuera invisible, ¿no? Este joven parecía invisible, ¿ya? Y luego de ahí pasó, dice, más tiempo, cuando de pronto, dice, de nuevo empezó una tormenta, otra nube negra, y ¡fum! Hundió a la embarcación. Y el pobre joven también llegó a morir. Miren, chicos, es algo inexplicable, ¿no? Dice por acá, mira, es una historia de terror y suspenso. Un joven pasa por varias dificultades, ¿no? Tiene como escenario el mar asiático. ¿Y cuáles eran las dificultades? La primera dificultad, dice, es una terrible tempestad, ¿no? Un viento. La segunda será un choque con otro barco, en la cual él subió a ese barco. Dice, las personas del otro barco no logran verlo porque este personaje, o tal vez los que estaban ahí eran fantasmas. Lugares, puerto de Batavia, Isla de Java. Entonces, esta historia, para que usted lo tenga más claro, lo voy a pasar un videíto, y luego ahí en su libro también ustedes van a tratar de leer e interpretarlo. Este cuento pertenece obviamente al género narrativo, especie de cuento, tema, la muerte y lo desconocido, ¿no? Y es más, dice que este personaje, este joven, para nosotros saber esta historia, porque este es el narrador, para saber nuestra historia, para saber su historia, escribió una carta, ¿no? Escribió una carta y lo puso dentro de una botella. Esta botella, pues, llegó y naufragó, naufragó, hasta que lo encontraron. Bueno, si ustedes ven ahí la imagen de su libro, está una botellita, ¿no? Que dentro, tapado con un corcho, dentro está la cartita. Y por ahí unos pescadores lo encontraron. Y por eso es lo que se sabe, pues, esta historia, chicos. O sea, si no, ni lo supiéramos, ¿no? Entonces, lo que vas a completar es, acá, tu cuadro. Dice género, narrativo, especie, cuento, autor, Edgar Allan Poe, movimiento, romanticismo, tema, ahí está.